Y bueno, otro sector de la sociedad que está pues expuesto a la violencia es el sector femenino. Una de las formas más comunes de la violencia contra la mujer es el acoso callejero. El miedo es uno de los factores que evita que las mujeres denuncien el acoso sexual. La recomendación de expertos es que la víctima se enfrente al agresor de una forma pacífica para que entienda su incomodidad. Nosotros recomendamos a todas las personas que en la medida en que se sientan seguras, que no se están vulnerando más, puedan enfrentar al acosador de forma tranquila, no violenta, diciéndoles, hey, deja de hacer eso porque eso es acoso y es violencia. No es fácil, siempre es bastante complicado enfrentar porque uno anda con miedo, pero eso es lo que nosotros recomendamos, un enfrentamiento, una respuesta no violenta. El 90% de agresiones sexuales se registran en contra de mujeres, principalmente el acoso callejero. Esto es también considerado una forma de violencia, sin embargo, no está tipificado.